A partir de ahí otro juego. Vamos a observar la buena pelota, como desde la derecha hacia la izquierda se abre el juego. Ahí la pelota entre líneas para un Podolsky impecable con el remate. Cómo se quedó esa zona defensiva, ¿no? Entre Kandall, Bruma... ...donde se produce el segundo. Ahí recupera la pelota del Arsenal. Fijate otra vez la izquierda. Kandall los mira de atrás, le mira el número de la camiseta. Ahí infracción, pero sigue Ramsey y define de una manera impecable. Suave, suave, al otro palo, de zurda. Buena jugada de Chamberlain, que fue quien había robado la pelota en el principio. Y Ramsey le pone el toque de distinción para el segundo. Siempre superado en la última línea, superado en las espaldas y ningún volante que aparecía. Y este es un golazo. Anótenlo porque es para verlo en SportsCenter. Nuevamente en el final, repasarlo en ESPN Fútbol Club. Para mí va a ser el mejor a partir de ahí otro juego. Vamos a observar la buena pelota, como desde la derecha hacia la izquierda se abre el juego. Ahí la pelota entre líneas para un Podolski impecable con el remate. ¿Cómo se quedó esa zona defensiva, no? Entre Kandall, Bruma. Donde se produce el segundo. Ahí recupera la pelota del Arsenal. Fijate otra vez la izquierda. Kandall los mira de atrás, le mira el número de la camiseta. Ahí infracción, pero sigue Ramsey y define de una manera impecable. Suave al otro palo de zurda. Buena jugada de Chamberlain, que fue quien había robado la pelota en el principio. Y Ramsey le pone el toque de distinción para el segundo. Siempre superado en la última línea, superado en las espaldas. Y ningún volante que aparecía. Y este es un golazo. Anótenlo porque es para verlo en SportsCenter. Nuevamente en el final. Repasarlo en ESPN Fútbol Club. Para mí va a ser el mejor.